presenta algunas filas entendemos cómo está buen día si se han hecho hacer fila ahora llaman aquí aglomeran a la gente no te llaman por centros o sea que la fila de gana un bien temprano entran los que llegan tarde en las 8 que van a llamar por centro y llaman así de todo aglomeran a la gente aquí mira cómo está la fila mira si hay distanciamiento no hay a puerto santiago y es evidente buenos días la verdad es una lástima no la mala organización pésima muy mal la organización en la cada gerencia de redes prácticamente no que en tu pisa el sector salud está mal organizado mi persona desde esta mañana está esperando pero sin embargo mira seguimos en acá son exactamente las 9 con 30 y hasta ahora no estamos podiendo ingresar lo ellos mismos generan la aglomeración dicen que venga primero san gerardo apóstol santiago pero sin embargo en la puerta genera aglomeración mala y pésima organización no pues un día antes 24 horas o 72 horas antes tendrían que estaría nominando que sectores por sectores no es cierto decir san antonio apóstol santiago o san gerardo etcétera etcétera pero bien organizado si no me equivoco pero como usted está viendo mucha afluencia de gente mala organización del sector salud 7 de la mañana sigo esperando sigo esperando en la que estará en la que estamos haciendo nuestro país durante el periodo de la mañana sigo con este o no lo vamos a iniciar y vamos a ver con esto vamos a ver con esto y con esto y con esto y eso no vamos a ver con esto y eso es el ningún cosmo y el banco en la que está esperando en la que está estáendi sin y y y y aquí